Bienvenidos a una nueva receta. Voy a preparar en esta oportunidad unos deliciosos ravioles caseros. Espero les guste esta deliciosa receta y puedan hacérsela a su familia. Vamos con los ingredientes. En primer lugar vamos a preparar nuestra masa de filo. En un bol agregar 8 cucharadas de harina todo uso, media cucharadita de sal, 2 cucharadas y media de aceite, un huevo, 4 cucharadas de leche tibia, y lo mezclamos. Le agregamos media cucharada de levadura seca y lo seguimos mezclando. Agregamos harina sobre la mesa para amasarla. Nos agregamos un poco de harina en las manos y empezamos a amasarla. Algunos minutos solamente. Después con un rodillo la vamos a aplanar para que nuestra masa de filo quede bien delgada. Es necesario agregar harina para que no se pegue en la mesa y no salga bien delgada y se pueda trabajar bien con el rodillo. Cuando ya está bien delgada, agregamos bolitas de carne molida. Esta carne molida ya está previamente condimentada. La carne molida ya está previamente condimentada. Ustedes pueden hacer sus ravioles también de pollo o de espinaca. Es al gusto. Hacemos bolitas pequeñas de carne y las colocamos más o menos a esta distancia. Hacemos bolitas pequeñas de carne. Hacemos bolitas pequeñas de carne. Con la carne molida ya está previamente condimentada. La carne molida ya está previamente condimentada. Hacemos bolitas pequeñas de carne. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video